Bebé, no pares de moverte, a mí me encanta verte, voy a probar suerte Mamacita, tú te estás robando el choco Báilalo como me lo haces tú La noche está empezando, la disco reventando, el bajo retombo a full Nos vamos entonando y ahora nos matamos lento, lento, poca luz Sigamos farreando, bebiendo y perreando, mami, esa es la actitud Nos vamos entonando En la discoteca todos se ponen demente, hoy bebemos, amanecemos y quedamos inconscientes Sé que tú estás lista, mueve el booty para verte, que yo sabré cómo entretenerte Pedimos botella, llenamos la mesa y un tío de chinguitas que vienen con ella Ando con Yao Chin, baby, que voy, donde pasamos dejamos la huella Más de uno nos pone querer, ya nos tienen envidia por estar con ella Somos artista, ya somos estrella, cuida tus palabras, de pronto te estrellas Nosotros sabemos cómo prender el ambiente Miren la partiente y le rayamos el subconsciente Se atornan calientes, insaciables, mantimente Andan con los que son, los que no mienten más Nos vamos a paliar Hoy te quiero bien chulita, mamacita enterita Te quiero comer todita, vente No me pienses más No vamos a inventar Tú ya sabes dónde vamos a parar Báilalo como me lo haces tú La noche está empezando, la disco reventando, el bajo retoma full Nos vamos entonando y ahora nos matamos lento, lento a poca luz Sigamos barreando, bebiendo y peleando, mami esa es la actitud Nos vamos entonando Tira discoteca duro y no pierde el trayecto En un psicoletras contigo me proyecto Perrearte duro, perrearte a fuego No quieres separarte de mí porque lo saludo y luego vuelvo Apoderado de la discoteca, chain baby mera Moviéndome en su cadera, me desespera El perreo por naturaleza es gozadera Yo soy el que va a destruir a todas estas mincesas Master Limbo, ponlas a mover cabeza Las andoles trae a la competencia El perreo apenas empieza Escucha muñecas, suélteme esa cadera The chain baby tiene el ritmo para traducirlo en dinero efectivo Somos ganadores, talento distinto, por eso se forra pa' marcar yield Chain baby ya va para el segundo litro Un shakalaka nego Bebé no pares de moverte, a mí me encanta verte Voy a probar suerte Mamacita tú te estás robando el chavo Báilala como me lo haces tú La noche está empezando La disco reventando El bajo retombo a full Nos vamos entonando Y ahora nos matamos lento, lento a poca luz Sigamos farreando Bebiendo y peleando Mami esa es la actitud Nos vamos entonando Los maniáticos Fet, la dinastía Master Limbo Crazy House Records Sharon Ha y Yao J Mucha fuerza, mucha resistencia Chain baby Y Kid Boy Miles de cantantes de arguetón Yeah Busando Tipper en Central Mountain Crazy House Records Buenas TGr Rápido Fet, la�� A hoping Of course No Sup ソ To Cur B Gracias.